Gracias, Jenny. Buenas noches. El inspector en las Antillas de los hijos de Don Bosco, padre José Pastor Ramírez, ve oportuna la ocasión para recomendar a las autoridades mayor inversión en acciones que propicien en los jóvenes el valor a su país. Todos los hombres y mujeres de buena voluntad enfrentar el problema de la migración de nuestros jóvenes. Los estamos perdiendo en alta mar, en ríos caudalosos y en montañas peligrosas. ¿Qué nos está pasando? Esta información que manejo hasta el momento, ahora damos paso a nuestro compañero Javier Genao a Dajabón. Buenas noches.